The Apocalypse Antes de comenzar con el video no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos Como cada año luego de acabar las grandes ligas se toman en cuenta para una premiación especial los mejores defensores de cada liga otorgándole el reconocido guante de oro Esta temporada no fue la excepción y en un evento patrocinado por MLB y Rowling se dieron a conocer los mejores defensores por cada posición siendo los agraciados los que te presentaremos a continuación Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video